En capítulos anteriores de The Walking Dead Parece que estás manufacturando esto de nada Decidme mal, te aprecio realmente Alguien estuvo por aquí también Sí, lo has hecho bastante bien, de hecho Estoy empezando a pensar Sí, ahora no se te ocurra salir Estoy empezando a pensar Yo no había empezado a sospechar Pero ahora más aún que debe ser Me da la sensación de que puede ser alguien de fuera ¿Sabéis? Porque si os acordáis Vimos la grabación de... Ah, no, 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 no No quería volver a entrar, tío Lo que quería era cerrar para que Doug no saliera Venga, va, sal otra vez, anda Vale Si os acordáis, vimos al final del capítulo Del capítulo 8 A la mujer esa que había estado grabándonos Y que es la que le robó la gorra A Clementine y todo este rollo Entonces a mí me da la sensación De que probablemente sea alguien de fuera ¿Sabéis? Mira, flechas Pero hace día que no sabemos nada de ellos Es curioso, ¿no? Bastante curioso ¿Y esto? ¿Te hace un conducto de ventilación? ¡Ostras! ¡Hay una bolsa! ¿Qué es esto, tío? ¿Es comida? ¡Mira, las medicinas! ¡El que sea, está dejándoles ahí las medicinas! ¡El que sea, está dejándoles ahí las medicinas! ¿No? 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 ¿No se ha llegado con nada, ¿no? ¿No? ¿No se ha llegado con esto? ¿No? se integran en el exterior, y hay un signo en el otro. ¡Joder! ¡Sí! ¡Bien, todos! ¡Bien, todos! ¡Alguien nos mató! ¡Señor de esa alimentación es lo mismo que se caer en tu casa en la noche y se caer en tu boca mientras dormes. ¡Mieres! ¿Qué es la diferencia? ¿Qué si Clementine se enferma y no tenemos lo que necesitamos? ¡No! ¡Ostia! ¡Mira a los bandidos! ¡Ostia! ¡Mira a los bandidos! ¡Ostia tío! ¡Venga Lee! ¡Vamos! ¡Que no vamos a dejar que se carguen a nadie! ¡Ostia tío! ¡Si es mejor que salgan aquí estupios! Podemos cumplir con el trato. ¿Por qué hacen esto? Les dejaremos todo Podemos alcanzar un acuerdo Si tío Tranquilo Hostia Toma el porculo Que grande Lily Venga, cárgate a los demás A tomar por saco Mierda, Lily No te voy a dejar No, se ha escapado No, tío Hostia Mierda Va, 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 va Alguno tiene que haber por aquí Mira Asómate Venga No, tío No consigo darles Es súper complicado Darles con esto, eh Vale, uno fuera Venga Va, 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 va Correr Dentro de la caravana Venga Al final Al final me da que nos va a tocar Pirarnos de aquí De forma forzosa, eh Hostia Clementine Y Katia Y Dark No, tío Oye, va Un zombie Correr Correr de ahí Vale, uno fuera Malditos bandidos Tomar por saco ¿Alguno más? Mira, 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 mira Eh, espérate ¿No me quedamos diciendo o qué? Ah, sí Es que no apuntaba Vale, fuera Venga Venga, correr Vamos Sí, 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 sí Venga, entra en la... ¡Mierda! No, Katia No No Tomar por saco Venga Correr Va, 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 va Antes de que venga más bandidos Lily No Lily, corre Mierda, tío Ostras, que si no le metes en la cabeza No caen, eh Buah, qué pedazo de tiro le he metido Va, 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 va Mierda, hay otro aquí Vale, vale, vale Ahí está Carly Hay que cubrir esta zona, tío Tengo fuera A pastar, malditos zombies ¿Alguno más? Vamos al otro lado A ver si Carly necesita ayuda Vale, fuera Venga, Lily No me jorobes, macho No vamos a dejar aquí a nadie, eh Lily, corre Vale Vámonos de aquí echándole Lo que os he dicho Al final Cat, Jesús ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien Oh, Dios, Dios Yo, Dios No me jorobes No me jorobes Todo está bien, Ben Todo no está bien Necesitamos saber cómo esto sucedió Hemos perdido todo Bueno, nos hemos ganado de ganar este carro Y nadie murió El cabello se rompó Estoy bien Alguien aquí causó esto No me jorobes No me jorobes No me jorobes Los bandidos han tenido nuestro número por semanas Esto es diferente Alguien Alguien trabajó con ellos Alguien que era Estaba llevando nuestras medas Ellos no obtuvieron el último paquete Así que atacaron No me jorobes No me jorobes Lee encontró una baga de alimentos Escobado fuera de la pared Es verdad Entonces, Carly ¿Hay algo que quieres decir? Por favor Tenemos que salir de ti Volve No estás en posicion Para hacer demandas ¿Por qué ella? ¿Por qué piensas que ha sido ella? ¿Por qué ella? Parece que un golpe en la oscuridad Lily Siempre está tan alegra Deja de señalar a la gente, Lily No tenemos ninguna Pista clara ¿Por qué, todos? Nos sabemos que algo está pasando Y podemos llegar a la parte Si nos guardamos Yo sé lo que encontramos Yo sé, Lily Yo sé No hay nadie No hay nada ¿Nosotros? ¿Esos dos dos? ¿Qué? Yo veo a los dos juntos ¿Esos dos dos? ¿Esos dos dos? Mira, me dejad Yo no puedo hacerlo Pero no me gusta 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 Mira a mi ojos Y me diga Que no hay nada Hostia, un zombie Estamos un zombie enganchado En la parte de abajo ¿Es seguro? Debe ser Todo Seguro El zombie Seguro 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 No me gusta No me gusta Como se está poniendo La situación Al final Si No nos podemos Fiar de nadie Tú me dirás Suenan zombies Ah, claro El que ha pillado El que ha pillado Es el que suena Claro, está todavía vivo, tío Kenny, el RV tiene algunos daño de superficie Pero hay un walker caído debajo Dios mío Todos, mantén tus ojos abiertos ¿Sabes lo que? No deberíamos simplemente dispararte Deberíamos escuchar lo que todos piensan Creo que deberías tranquilo No voy a tomar esto Puedes apuntar a Ben por aquí, pero no puedes apuntarme por aquí Estoy muy desgraciado si te sientes así Pero es que Es que sí No vamos a llegar a nada con esto No necesitamos todos estos votos ¿Qué tengo que hacer para ti para confiarme? Muchas gracias, te están emperando las cosas para ti Pero Lily, se te está pirando la cabeza, ¿eh? Lily, para No me jodas, tío No, no hay que hacer risa lime ¡Vamos,strinda aquí! ¡Este no está sucediendo! Te sabes que eres una tarda ¿De verdad, verdad? Como nunca te puede Sunday No hay que ¿Qué coño haces, Lily? ¿Qué coño haces? ¡Hostia, tío! ¿Y qué coño hago yo ahora, tío? ¡Escarga, tío! ¡Escarga, tío! ¡Escarga, tío! ¿Por qué? ¿Por qué, Lily? ¡Puah! No sé si era buena idea, pero... ¡Pfff! ¡Figure out what to do with you! Esa es una mala idea, Lily. Ella es un murdera, por la mierda. ¿Yo soy un murdera? ¿Te has tenido a Lee conmigo toda la vez? No me importa lo que ha hecho antes. ¿Sabes? Sí, me dijo. No me lo digo. Si te mantuvimos conmigo, ¿cuánto tiempo hasta que me encuentres? Estaba tratando de proteger a todos nosotros. No tengo nada más. Lo que sea. ¡Pfff! No me jodas, tío. ¡Dios! ¡Fku! Lee, una palabra por favor. Vamos a hablar primero con Clemental Joder, tío ¿Qué pasa? ¿Estás sentiendo bien? ¡Hostia, que han mordido a Duck! ¿Qué es el plan? Nos apreciaríamos Joder, tío Bueno, si es que no pueden ir peor las cosas, macho Vamos a hablar con Clemental ¡No! ¡No! ¡No se siente bien! ¿Qué es con Carly? No hay tiempo para una salvación ¿Los walkers? Sí ¡Horrible! ¡Claro! Estoy feliz de que te tengo Me también Me alegras ¡Hasta! 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 Tenemos algo hacia atrás ¿Qué es lo que pasa Kenny? Quiero contar ¡Hasta! Los carreales bloqueados Ahora tenemos que lidiar con esto ¿Qué hay delante? ¿Hay alguna manera de llegar alrededor de esto? No se ve así. A la mano, tal vez. No puedo realmente hacer eso ahora. Parece que es una zona segura. No se ve así. No, no se ve así. No se ve así. No quiero que todos los colegas de la carroza excepto ella. No quiero que los colegas con ella. ¿Por qué no te y yo no vayamos a ver? Sí, todos los colegas. Clint, estén cerca de Kenny y Cat, ¿vale? Lee, si te encuentras algo para beber, si hay un colegio o algo, creo que Doc está un poco deshidratado. Es un colegio, chico. Cuidado en allí. ¿Qué? ¿Crees que podría haber algo peligroso dentro de un locomotivo abandonado? No he cruzado mi mente. Vale, vamos allá. A ver si podemos encontrar algo por aquí. Eh... A ver, vamos a mirar primero aquí. A ver si hay suerte, tío. No podemos encontrar suministros. Vendrían genial. Más que nada porque nos hemos quedado sin nada ahora. A ver, ¿alguien ha ido algo por aquí? Eso es ropa. Sí, parece recién usado. A ver, ¿qué es esto de aquí? Un mapa. Hostia, pues si podemos llegar a utilizar de alguna manera el... El tren. Sería... Ah, mira, agua para Doc. No sé. Allí hay... Podemos bajar por aquí, podemos bajar por aquí... Pero yo creo que vamos a entrar por este otro vagón. A ver. A ver qué hay. Eso parece como la... La parte principal, vamos, con lo que se controla la locomotora, ¿no? El tren. A ver, vamos a mirar aquí. No hace nada, ¿no? No. Vale. Vamos a mirar en los de al lado. A ver si podemos de alguna manera poner en funcionamiento la locomotora. Porque es una forma mucho más segura, yo creo, de viajar, ¿no? A pesar de que, claro, al medio de las vías también nos podemos encontrar algo. Y no sé si sería del todo gran idea, pero... A ver. Herramientas. Guay. Pueden venirnos bien. ¿Y esto de aquí? ¿Podemos cogerlas todas? Ah, no. Tenemos que coger una u otra. Vale, pues... Yo creo que voy a salir de esto de aquí. Voy a ver qué herramienta nos puede servir. Y entonces venimos a ver. ¿Y aquí qué hay? A ver. Aquí no parece que haya nada, no. Vale, cierra. Y queda otro más. A ver. ¿Aquí hay algo? No. No hay nada tampoco. Perfecto. Vale, por los dos últimos no hay nada. Voy a mirar un poco por la derecha, a ver si hay alguna cosilla más por aquí o algo. Mira. La cabina. ¡Hostia! Hay una persona ahí, eh. Un cadáver. Un cadáver. Un cadáver. Siguiendo en la caja. ¡Tenemos! Va, cuidado, eh. Venga, Lee. ¡Métele! Va, está... muerto. Sí. Pues ha hecho bien, entonces, en no dispararle, eh. Tenía pensado dispararle, pero... hubiésemos alertado a más zombies. Bueno, si hubiese algún zombie. Este... Buah, que tiene la cabeza reventada. Pues alguien se ocupó de él, eh. No creo que este hombre se vuelve. Dios mío. Esa luz está brillante. ¡Puja! ¡Puja! ¿Por qué no? ¿Estás mierda de serio? Aquí, mira. Es solo los pasos. Ok, te lo daré. ¿Esta mierda funciona? Parece que es así. ¡Genial, tío! ¿Cómo podemos moverlo? No lo sé. Ese es el señor Amtrak aquí. No idea. He encontrado esto en el carro de la caja. ¡Wow! ¿Es esto lo que parece? Creo que sí. Este hueso nos llevará a Savannah. 100 tonos de estil. Ponen 1000 walkers entre nosotros y el océano, y no tenemos que dar una mierda. No lo creeré. No me molestaría matar algunos comediantes. Tenemos que ver cómo prenderla. Cómo funcionar. Cómo hacerlo funcionar, ¿no? Cómo encenderlo. Estoy seguro que podamos descubrirlo. ¿Cuánto difícil podría ser? No idea. Pero vamos a descubrirlo. Ese es el espíritu. Ben, si pudieras tener un ojo en las chicas y Duck, lo agradecería. Voy a hacer sentido a estos controles. Vale. Mano. Esto podría ser exactamente lo que necesitamos. A ver. ¿Qué es eso de ahí? Un montón de mapas sobre las ciudades de Georgia. No, no, no. Sobre el tren. Vale. Vamos a hablar con Kitty. Porque quiero comentarle sobre... ¿Qué es hablar sobre Duck? Bueno, la verdad es que sí que me preocupa un poquito, eh. Necesitamos algo que nos ayude el tren. Vale. ¿Y qué hacemos con Lily? Vale. ¿Qué hacemos con Lily? Sí. Me también. Estoy de acuerdo con ello. Ah, mira. Aquí... ¡Guaderno! Esto es todo. Instrucciones sobre comenzar el tren. ¡Motor de arranque! Eso lo pone. Ah, es que está la hoja arrancada. Nada sobre el tren. Vale. Pero no podemos hacer nada con ello. ¿Y esto? Es una especie de... ¡Ugh! Qué asco, sí. Eh... Pues por aquí no veo nada más. A ver... Pues yo tampoco, la verdad. Ah, mira. Esa es una... Una foto del que sería el... El maquinista, ¿no? Bueno, vamos a salir... Tenemos una puerta aquí. Tenemos otra puerta allí. Vamos a ir por aquí. A ver si podemos hacer algo. Yo qué sé, tío. Encontrar alguna cosa porque ahora mismo... Necesitamos... Encontrar la manera de hacer que funcione todo esto. Por allí no hay nada. Estas puertas ya las hemos estado mirando. Pues yo creo que lo que vamos a hacer es volver a la cabina esta de aquí. Uy, al vagón ese de ahí. Y mirar a ver si... Saliendo por el otro lado... Porque hemos venido por allí por la derecha. Es lindo por aquí. ¿Vemos algo? A ver... Poca cosa, la verdad. Quizá podemos llegar a un vagón anterior. Es decir, uno más allá. Podemos subir encima. Soltar... ¡Ah, mira! Cierto. ¿Y qué análisis hacemos, tío? Tiene que haber una mejor manera de hacer esto. Vale, pues vamos a... Ah, no. Yo pensaba que se podía subir arriba. Joder, pues... ¿Y esto? Claro, es que está descarrilado. No podemos hacer nada, excepto soltarlo. De alguna manera tenemos que soltar ese vagón. Pues, ¿por qué no vienes a ayudarnos? Nada. Gracias. No nos va a ayudar, no. Eh... Pues no sé, tío. Vamos a ver si podemos hablar con Ben, tío. Alguien... Necesitamos algo para poder mover eso. Y no se me ocurre el qué, ¿sabéis? Porque además, es que por mucho que cojamos otra de las herramientas... Necesitamos mucha fuerza. Y ninguna de estas herramientas va a poder ejercer la fuerza suficiente. Oye, pues acaso yo qué sé. Prefiero llevar esto que la llave esa. Más que nada, pues si tenemos que utilizarlo contra algún zombi o algo... Parece que va a hacer más daño la otra. Vale. Vamos a ir a hablar con... Con Ben... Y bueno, también con... Con Katia y demás. Y así por lo menos le damos la botella de agua y tal. Y... Vamos a ver si... Podemos hacer algo por aquí. A ver... Eh... Primero... La botella de agua. Vamos a hablar con... Con Ben. Un libro que pensamos que hubiera algunas direcciones de comenzar. Pero la página está perdida. Bueno... Estoy seguro que ustedes lo descubrirán. Y si... Le decimos a Clementine que... Es que se me ocurrió una cosa. Esperad un segundo. ¿Qué vas a hacer con Lily? Uff... Pues no tengo ni idea. Castigarla de alguna manera. Ella ha hecho una terrible cosa. Ella la mató. Sí... Es horrible. Joder. ¿Sabéis lo que se me ha ocurrido? ¿Qué podríamos hacer? Quizás. Pero es que... Si no me dejaba pedirle un lápiz o algo... Eso. Eso es lo que quería. No. Quiero. Quizás en el RV... ¿Qué necesitas? Había que haber algo escrito en el notepad que necesito saber. Bueno, si no lo usas, lo tomaría. Estoy sin papel. Y hay todas formas nuevas de aquí. La idea es poner alguna hoja o algo encima... Y hacer lo típico esto de... Rallar así con un lápiz... Y entonces va a salir... Las letras que estén escritas... Van a salir marcadas. Por lo tanto, vamos a mirar aquí dentro... A ver si hay algún lápiz... Y así de esa forma podemos intentar conseguir... Mira, ahí está Lily, vale. Vamos a intentar conseguir de esa forma... El tema de sacar qué letras eran las que estaban escritas, ¿no? No, tío, no quiero hablar ahora con Lily. Lo que quiero es buscar un lápiz. Mira, un lápiz. Ahí está. Vale, píllalo. Venga, va. Perfecto. Para sacar. Eh... Tenemos por la... ¡Eh! ¡Tenemos por la...! ¡Eh! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! No te va a hurtar. Ven conmigo. Podemos tomar el RV ahora mismo. Él dejó las claves en él. ¡No te muevas! 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 ¡Lo siento, Lily! ¡Yo realmente estoy! ¡No! ¡Nily! ¡Venga, tío! ¡Hala! ¡A tomar por sacos! ¡Es que...! ¡Holy shit! ¡Está cocinando el RV! ¡Lily, no me jodas! ¡Venga aquí, chico! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Pues no hay otra acción! ¡Tenemos que coger el tren sí o sí! ¡Vamos! ¡Joder! ¡No te muevas! en el tren, es que no tenemos otra acción Joder Venga, va, vamos a hacer lo del cuaderno Sí Pero es que no tenemos otra acción Vamos a hacer en un momento lo del cuaderno A ver si con eso conseguimos De alguna forma Descubrir cómo funciona el tren Y... Yo qué sé Es que lo del vagón también me preocupa Porque no sé cómo naices vamos a hacer Que se suelte ese vagón de ahí, ¿no? Habrá que pensar en ello Pero bueno, lo primero es lo del tema del... Del cuaderno Venga, vamos a darle Mira ¿Puedes leerlo ahora? Sí Debe ser capaz de seguir los pasos para tener el motor Suena bien Ah, mira Nueve Nueve giros hacia la derecha Nueve giros hacia la izquierda, ¿no? Se tiene que poner Hacia ahí Pues no sé si lo llevo a entender del todo Ah, mira El 6 Tenemos el 6 El 5 El 7 y el 8 Vale El 6 es lo primero que tenemos que mirar Oye, ¿y cómo vuelvo a sacar? Ah, vale Que con el cuaderno podemos ver el cuaderno Vale Motor de arranque Tiene que ser Este hacia abajo Este hacia abajo ¿Verdad? Luego todos estos hacia arriba Estos hacia arriba Y los últimos ¿Cómo tienen que estar? Un arriba, un abajo Un arriba, vale Este para arriba Ese para abajo Y el último Para arriba Vale, perfecto Vale, a ver Lo siguiente es el 5, ¿verdad? El 5 tiene que estar En plan horizontal Y el otro hacia abajo Vale Este Así ¿Verdad? Perfecto Y falta algún otro, ¿no? El 9 hacia allí Hacia la izquierda Y el otro 9 Hacia la derecha Vale, vamos a ver Ah, pero el 9 no es de aquí Vale, 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 vale Ya sé El 9 Lo del 9 debe ser Lo de fuera, ¿no? Quizá A ver Esto de aquí Ah, no Eso hacia la izquierda, ¿eh? Girarlo hacia la izquierda Ahí Perfecto Ya está, ¿no? Es Primero hacia la izquierda Y luego hacia la derecha Vale Entonces es Uno hacia la izquierda Otro hacia la derecha Y funcionando el tren Perfecto ¡Sí, no está Creo que es esta cosa Sí Lo estamos Estamos de suerte Sí, sí 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 Algo para soltar el vagón desde aquí Eso es lo que pasa Eso es lo que falta El vagón de atrás Pero si ya te lo he dicho Ya te lo dije antes, tío No se lo podemos decir ya directamente Va, da igual Vamos a ver Sí, vamos para allá Solo falta eso, quitar el vagón de atrás Y nos piramos de este maldito lugar, tío A ver si con un poquito de suerte Podemos hacerlo fácil Ahora que se ha movido un poco, quizás se haya soltado Porque por aquí no hay nada Es que ya se lo he dicho Debería de venir Kenny también con nosotros Y así de alguna forma soltar eso Porque es que por mucho que queramos Está enganchado, tío Sí, una manera mejor Y tú me dirás, ¿cómo? ¡Ah, mira! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Perfecto! ¿Estás tocando mi trabajo? ¿Y este? Tranquilo, tío Tranquilo No tomé nada No tomé nada No tomé nada Te pregunté si te detuviste No tomé nada No tomé nada No tomé nada Supongo que no se puede No es el que duro No es el que muerto Charles, si te quieres Pienso Pienso ¿Se tu eres suena Salad? Sí ¿Y el chico en el cabrón? También Como Viste a ti caminando por aquí, y pensé que me hagan las pantallas de ti. ¿Qué? Pero no pude forjarme a hacerlo. Aún está me preocupando. Los soldados de Trenfoque harán eso. Ya he conocido a todos fuera. Todos me calientan rápido en la luz directa. ¿Y qué hacemos con él, tío? Es decir, ¿dejamos que se venga con nosotros? ¿Te conociste a Chuck? Sí, lo he hecho. Es tan agradable encontrar a alguien normal por un cambio. Nos da candy, Ben también. Bueno, vamos a darle la bienvenida, ¿no? Gracias. ¿Estás bien, Kitty? Sí, lo he hecho. El hombre comparta mi amor de la calle. Gracias, tío. Lo siento, el son no se siente bien. Aprendeo tu preocupación. Bueno, con un pequeño TLC, seguro que va a ser mejor como un cabello en ningún tiempo. Y puedo ofrecerles lo que tengo. Aunque no es mucho. Gracias. Nos gustaría hacer lo mismo. ¿Por qué mantendremos... Estén con nosotros. Nos gustaría la compañía. Pues sí. ¿Ahora qué tal si le da a tocar la guitarra? Vale, vamos a hablar con Clementine. Porque es que después de todo... Genial. El tren es genial, ¿eh? Supongo. Un tipo de miedo. Bueno, gente. Pues vamos a dejar el capítulo de hoy ya aquí. Ya tenemos el tren preparado y hemos conocido... Bueno, nos hemos encontrado con un nuevo amigo, ¿no? Que de momento parece que podemos fiarnos de él. Aunque... Después de todo lo que ha pasado... Bueno, parece buena gente, ¿no? El caso es que hemos perdido a Carly. Lili, pues... Le fue completamente de la cabeza. Ya habéis visto cómo ha terminado. Al final... No sé... No debería haberme fiado nada de ella. Porque tal y como estaba, pues... No sabíamos ni cómo podía reaccionar. Y al final... La que he tenido que pagar por ella ha sido Carly. Pero bueno, espero que os haya gustado el capítulo. Como siempre en los comentarios nos podéis dejar cualquier opinión o cualquier sugerencia. Y nada, nos vemos en los próximos capítulos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!